Y la Unidad de Salud de Arauca recomienda a los ciudadanos no comprar carnes ni lácteos de contrabando que estarían utilizando químicos para su conservación, poniendo en riesgo la salud de las personas. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca viene realizando la inspección y vigilancia a los productos cárnicos y lácteos de contrabando que se están vendiendo en las calles de Arauca. El tema de inspección, vigilancia y control se nos ha vuelto bien complejo porque básicamente requiere de la participación de la comunidad para que no consuman productos que no le ofrecen ningún tipo de garantía a su salud. Nosotros adelantamos campañas de prevención a través de los medios, alertamos a las personas para que no consuman productos. Aquí tenemos una problemática inmensa con respecto a la dinámica fronteriza en donde vemos que se están comercializando productos, nos traen productos, especialmente muchos que son muy riesgosos porque requieren una cadena de frío, porque requieren unas condiciones de conservación y de transporte especiales, pero no se está cumpliendo, la carne y el queso. La Unidad de Salud y las autoridades han detectado cargamento de peróxido de sodio que serían utilizados para conservar la leche que se va a utilizar. Hemos detectado cargamentos inmensos de peróxido de sodio, de soda cáustica que está siendo utilizado de manera indiscriminada en la preparación, por ejemplo, de quesos o para conservar la leche que va a ser utilizada en la preparación de queso. También han denunciado que la carne se les estaría aplicando formol. Hemos tenido denuncias aquí en el departamento sobre, en algunos sitios donde se estaba copiando carne y que presentaban un olor a formol, a formaldehido, pues fuimos a averiguar sobre eso. No pudimos, porque requería un allanamiento y esto, pero esto nos da una alerta sobre la manera inescrupulosa, la manera indiscriminada como se están utilizando sustancias para evitar utilizar métodos adecuados de conservación como la cadena de frío. Entonces están recurriendo a productos químicos para enmascarar incluso muchas veces que los productos ya están en proceso de descomposición o que no cumplen realmente las condiciones de inocuidad para ser consumidos. La unidad de salud viene realizando campañas agresivas para que no consuman carne ni leche de contrabando. Estamos trabajando muy duro, hemos hecho campañas muy agresivas, en este momento tenemos una motivacional que se llama Yo compro y yo vendo legal con la alcaldía del municipio de Arauca y a la Cámara de Comercio y todas las instituciones para motivar a que el expendedor, el comercializador, solo adquiera productos que garanticen el origen sanitario, que venga la carne, venga el frigorífico, que el queso provenga de sitios que han sido supervisados por el INVIMA y por la entidad territorial. Es muy complicado pero la única manera es que haya conciencia, que haya sensibilización de la comunidad para que no compren estos productos que le ofrecen de manera muy barata, muy económica y que le llevan incluso a la puerta de su casa. Pero carne, queso, pollo, pescado, que son productos que requieren una conservación y un tratamiento muy delicado, muy responsable, sean los únicos que sean comercializados y consumidos por la comunidad. La Unidad de Salud de Arauca recomienda no comprar carne o productos lácteos en las calles de Arauca.